Muy buenas chavales, soy Caramelo y os estamos en Rainbow Six Siege Y si, como estáis apreciando, pues me he hecho un pequeño corte, vale, un pequeño corte de pelo Me he pegado un poco la peluca, vale, pues me gusta bastante, no me engañaros Creo que se me ve bien refachidito, la verdad, estaba bastante bien, así me he quitado el calor Que tenía unos calores aquí detrás de la oreja y en la nuca, que madre mía, parecía que tenía un abrigo de oso Madre mía tú, pero bueno, vamos a lo que vamos, que ya os he contado suficiente en mi vida Con este pelaino refachidito Y nada, mi gente, hoy vais a flipar con esas jugadinas que os hago ahí con Caveira Con estas interrogaciones hacia unas personas que, bueno, tengo que decir que son un poco simios, vale Son un poco monos, porque les interrogo desde un sitio y luego vuelvo a hacerlo desde el mismo sitio No aprende a la gente, no aprende, así nada Agradecería, obviamente, que dierais un buen like Obviamente tenéis abajo en la descripción, como vengo diciendo toda esta semana Tenéis dos enlaces, una es para ver la nueva colección de Rainbow Six Siege de Chivis Y la otra es para el canal oficial de Rainbow Six España en Twitch Así que ya sabéis, id a darle ahí, aunque sea un toquecito al link Que con eso ya me ayudáis enormemente Y tengo que decir que ayer me hicieron una noticia muy importante Y esta noticia es gracias a vosotros Aún no podréis decirla, como todas las temporadas Pero creo que alguno ya lo sabrá Mi gente, un placer, un buen desastre Nos vemos en el siguiente videito Adiós Siempre refacheritos, chavales Eh, acompáñame No tengo que romper esa mierda Vale, vale Estoy dando info, ¿vale? Vale, una rotación, un rug, ¿vale? Pillando pixel Vale, ahora mismo está en cámara Buah, hay mucha gente aquí, Pablo No tengo que romper esa mierda Estoy panchando Y su cabrón, ¿vale? Vale, pero yo no tengo ninguno de C4 Sí, nada, te cubro, te cubro ¿Me ha ido para él el pavo? Y con Monty Están conmigo, ¿ok? Dos más de aquí ¿Eso? 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 ¿Está roto? ¿Está roto? Ok No está bien, no se preocupes ¡Estoy f***ing rock, chicos! Ahí va, el piececito No pasa nada, compañero, no pasa nada Ahí está, gracias Yo creo que se me ha visto porque me he bugeado de la pierna o algo Un poco más y te matas, ¿eh? Sí, pero me ha pegado en el piececito Pero has visto como me ha visto de frente y tal? A ver, normalmente hay un piece que se te ve Pero no sé Pues muy bien, hombre Está rotísimo Vale ¿Por qué no cambian la mirada? ¿Por qué no quitan la mirada de los rusos, bro? A mí me gusta, tío De hecho, me parece guay que los rusos tengan otras miras, tío Así como algo diferente Son basura, tío También te digo que me gustaría que se pudiera elegir entre uno y otro ¿Tú ves las mismas miras? Coño, a ver Si ya están hechas, ¿por qué no meterlas, sabes? Claro Pero bueno Igual por tema de... Igual, lo he dicho Igual por tema de... País GTC Es normal que solo los rusos tengan las miras de los rusos, ¿sabes? Y no quieran ponerse a los americanos Vale Vale, vamos corriendo solo en las posiciones en las que no podría o no debería haber nadie Ah, hay que tener aquí otra vez, vale Sí ¿Voy conmigo? ¿En la puerta? Es en la puerta, ok Estoy presionando la puerta Ahora es un maestro Es en la puerta, ok, es un maestro ¿Está conmigo? ¿En la puerta? ¿Está conmigo? ¿En la puerta? ¿Está conmigo? ¿En la puerta? Si te lo he probado, te lo dejo, ¿vale? Te lo dejo, amigo No me lo has quitado, te lo he dejado, ¿vale? Amablemente Por esa acompañación que me has hecho durante toda la partida A la ronda Bien, mmm... Está dentro del pueblo Témeme, soy tu dios Jajaja 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 Me gusta mucho el tema de montaña Por eso, todo el mundo te huye, tío Sí, 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 sí Está muy guapo Todo el mundo huye de ti, tío Sí, tengo la peste Jajaja No Thank you Eh... Debe decir que es buena robada Pero no pasa nada Me ha hecho un buen cumplido No voy a devolverle con una pequeña pullita, ¿vale? Más que nada porque tú No sabes decirlo en inglés ¿Cómo se dice robada en inglés? ¿No es stall? ¿Stall? Es robar ¿Stall o stone? Stall Ese es stall ¿Cómo? Ya Escríbemelo, escríbemelo ¿No es stall? Ah, es still Ah, ok Stall es el... El partido ¿El qué, perdón? Stall es robado Ah, claro, stone por eso Ah, pero el verbo... Vale, eh... Vale, está mal, vale, perfecto Vale, vale, ufffff ¿Sería entonces Nice Steel? Eh... Stall es el partido entero O ufff Vale, vale Gracias Profesor, grande Eh, grande Profesor Nice kill steal Es demasiado, no sé, ¿no? No, no, no era stole, lo que decía era stole 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 es robado Por ejemplo, a mí me morra en plan, no es no sé qué Pues mira, me encanta aprender, o sea, me lo he dicho malo, perfecto Me lo dice y ya lo sé para otra, ¿sabes? Stile Stale Ok Vamos por máster, Pablo Sí, sí, toma No es para arriba Para arriba, pero no tan arriba es que me he echado con la Andrea España Voy a meterme, ¿tienen trampas o algo? No, no, esperamos que no, ¿no? No, no se ha ido, sigue ahí Sigue ahí Tiene granada a su mierda para tirarme No, estoy enro Y me la pegué en la cabeza, qué suerte tiene la gente, loco Y encima ha sido un pressfire, pero de pánico, paniqueo Mira Ah, pues no, joder Vaya, vaya deleteada, me voy a Ahí va, ese era el patito No, ha sido, lo voy a decir, ha sido en aquí Tío, en baño, tío ¿Sabe qué es lo malo de esto? Que este muchacho seguramente no ve el cadáver ahí donde está, ¿sabes? Ah, lo ve, lo ve, lo ve Ay, qué madre mía Sí Ay Nos trae No, se ve, no, se ve Te voy a decir que ha sido bastante buena Venga Ah, quiero jugar con montaña Ahora quiero ser mi montaña, tú Una cabera, vamos con una cabera, tú ¿Quieres que sea mi montaña, pablete? Mi montaña, sí, claro Sí, perfecto Ahí estás Yo voy a ir con Valkyria, tío Perfecto El arma más mala y más inútil que he visto en mi vida Pues sí Me gustaría Uy, me podría haber puesto con Clash Pero no es lo mismo, es que montaña tiene su... Su cosí Claro, pero con Clash también tiene su efectividad, eh Nada, pero obvio, obvio Pero, uff, es que montaña es montaña Montaña es mucho montaña, tío Sombrís Todo es un hurra para montaña Dicenmelo, ¿para cuándo un charm? Pues no sé, dentro de poco metería un poco de presión a Ubi ¿Vale? Para que me digan Qué pesa el caramelo Vamos a hacerlo al final Y a ver si acaso Hostia, ¿por qué? Por números no es, vamos Eso, abre Pues me voy Eh, no hemos vuelto a rotaciones Virgilio Vigilio, please move No, no, no worry Qué bueno soy, eh Un romer, otro romer No lo gastes Lo gasto yo Me piro Vale, falta para reforzar esto Ojo que se viene la manqueada, eh Se viene aquí la manqueadita El de para abajo Soy de para abajo Toma Un ángelo ¿Y tú? Uy Hay mucha gente, Pablo Vale, se complica Se complica Se complica Se complica Ahí va Es más lento Bueno, es tres Unza otro Baja, puerco Baja, baja, puerco Último, master Baja, master Let's go Me ha ido liando, eh No le pegas el cuchillo, tío Al pavo Casi se me lía, eh Ay, perdón Sorry Véjate, ¿vale? Véjate por aquí Joder, está escondido en la ducha, tío Son sours Está escondido en la ducha Está pero escondidísimo, eh Súper cagado, tú Ah, ¿en serio? No mueras, hombre Yo Si yo he muerto al principio Ah, perdón Pensaba que eras tú la, Frost Sí ¿Sum your life? ¿Qué es ario, man? Ario Ario Véjate en punta, aromarco Ese no te es Ahí está Tú a tope No te preocupes Ese sí queda 100 balas antes de llegar, compañero Tenemos cámara, ¿vale? Ni piques Yo voy a medirla para romper esa trampa Vale, eh Nada, ¿vale? Puerta de A No pasa nada, manco Está ahí, es un buen prefire NT Ha sido un prefire, eh Al menos así a simple vista Ahora que ya lo he visto media hora, puede ser Joder, qué buen prefire Ah, sí, bueno, sí, bueno Ah, sí, un buen prefire Esta es una posición muy típica, romanco Let's go, let's go Pues mismo sitio, ¿no? De hecho, cuando me he cargado al Al Leish o a Cal, no sé quién ha sido Mi intención era pegar disparar a la ventana Mientras me iba huyendo, tío Pasa que realmente digo que no he apuntado O sea, me voy a ver cargado al Termite antes de hacer nada Pero bueno Vamos a ver con este Al final he visto que el Termite Se ha quedado sin bala Digo, pues para mí Pómalo, ¿cómo? Vale, pues vamos a Viachones A Viachones, tal, lluego Por eso, Pablo ¿Te estás viendo la serie de Los 100? No, no No, tío Te lo tenía que Que preguntar Pero bueno Hasta que no me des una serie y tal No te lo iba a decir Pero no tengo el Netflix En el PC Porque cuando formate el PC Ah, vale Pues esta noche te lo Te lo pongo No, no No, no De igual Tampoco te ha hecho falta Vaya No han quitado Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está mi drone? Mira, mira el amigo Cómo ponía el drone ahí Tú No sabía cómo ponía el drone ahora Para que no le mate Desde esa ventana Vale Sabiendo cómo es esta gente Voy a hacerlo muy cantoso ¿Vale? Esperemos que no haya nadie por aquí Buah, aquí se me va a ver mucho, tío Esto va a ser muy troll, ¿eh, gente? Están contigo, Valkyria Están ahí dentro, ¿vale? Voy a pedir por otro lado Aguanta Voy, le doy la vuelta No me ven Soy invisible Entro Les hago Pero cabrón Pero Vale 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 ¿Dónde se han metido los otros? ¿Dónde se han metido los otros? ¡Puto! ¡Habla, puerco! Va, va, va Que ahora me lo piquea Hay que piquear, ¿eh? Hay de hoja ¿Ha muerto? Un puerco de más, ¿no? Sigue, sigue Que a ver si te sigue Me va a piquear, ¿eh? Vale, pero no lo veo, tío Vete aquí, Pablo Puta ahí Sí, sí, sí Menos mal, tío Esos Está, 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 está Estaba yo que me trato Ah, pues muy bien ¿Te ha gustado, Pablo? Sí, la verdad que sí Sí, muy bien Patete en negro Yo la he hecho bien, ¿no? Ah, yo no Bueno, toda el tiempo Muy bien, hombre Sí, sí ¿Bug Fernández? ¿Bug Fernández? Lo siento, gente Un chiste muy mal Es la calor Ya sabéis Saquen clips de la Kirkan La verdad es que soy muy buena Lo que pasa es que eso No podía No veía a nadie en el tejado Porque estaban muy detrás Ah, eso es buena Como le he pegado Los tiritos justos al Jackal Para ir enterrogarlo tú Eso es bueno, ¿verdad? Para obletar Saberse cuantas balas Aguante una persona Hasta caer en la isla Efectivamente Sí, ¿eh? Aunque hay muchas veces Que te la juegas Sí Te la juegas Claro, porque hay veces Que déjate de disparar Porque te piensas que estaba muerto Y no estaba muerto Estaba de perda anda El tío, cabrón No, pero muchísimas veces De hecho de que haces Un pressfire a un tío Te piensas que lo has matado Y haces rápidamente Un click a otra persona O a otro lado O sea, de repente Hostia, es que no ha muerto Tienes que de rectificar, ¿sabes? Eh, jodido, jodido Me digo que han sido muy monos Estos tíos, ¿eh? Antes han entrado por ahí Los interrogados Pues nada Sigue volviendo a entrar Hay gente que ya Como por orgullo En plan Ah, que me ha matado por ahí Y la siguiente lo destrozo Por lo cual, ¿eh? Sí, sí Hay gente así Bueno, ¿cuántas veces Has muerto de spawn kill? Luego has querido matar Al mismo tío Que se ha puesto en el mismo spawn Dos Y otra vez, mira Ya puedes tapar el mismo drone En el mismo sitio El ser humano es Gente de Pues toma Es gente de De costumbres Gente es un normal Nice Vamos a ver, termite Cambio al cargador Buah, parece que termite Bueno, sí Se va mucho a cabir ahora A ver ¿Tienes alguien por ahí? Ángel Stone Susto Me cojo esto Que me lo quedo Voy, bolete Voy Yeah Partaco Dale, bolete Dale, dale Sin problema Chaval Baiteo, ¿eh? Está conmigo Está conmigo ¿Dónde está ese? Yeah Partaco Qué buena Nice Aeromanco Grande Mira, mira, mira La Poma Buena esa Menos mal, ¿eh? Casi das con una dona Pipa Toma 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 Te rompo la cámara Flipao Toma 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 Gracias por ver el video.